y qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de este intérprete de nombre panda bear vocalista originalmente por supuesto se llama noah lennox ha lanzado música tanto bajo este nombre panda bears como miembro y fundador por supuesto de la banda animal collector una banda que por supuesto tuvimos un nuevo proyecto este año que me pareció aceptable no voy a decir tanto memorable pero sí algo de lo mucho mejor que ha lanzado es últimamente la banda de animal collector pero no estamos aquí para hablar de aquello vamos a hablar de panda bear como tal así que no despeguéis quédate aquí porque vamos allá a darle la música de panda bear siempre ha tenido raíces en el pasado desde los primeros años de su producción el trabajo de noah lennox tanto bajo este apodo en solitario como dentro de animal collector nunca ha tenido reparos en llevar sus inspiraciones en la manga a veces creo que lo hace bien inspirándose en lo antiguo y a veces puede flaquear como lo hemos visto en alguno que otro proyecto en este caso ahora tenemos su nuevo lanzamiento de nombre en red set que va a ser bajo el pseudónimo de panda bears que podría decirse que se basa en su punto fuerte como músico perpetuamente despegado en el tiempo más que cualquiera de sus discos anteriores curiosamente la persona que trae este elemento al frente es sony punk de experimenter y también obviamente es conocido como peter camber anteriormente fue productor de lennox en álbumes como tomboy y panda bears me the green ripper asumiendo un papel igual en el rendimiento esta vez camber no sólo se una lennox en su habitual o variedad habitual de armonización de voces y sintetizadores sino que también ofreció el germen del contexto de este proyecto ampliando las introducciones de discos de los primeros años de pop como base principal para múltiples pistas el efecto es contagiosamente inmediato desde los primeros segundos del álbum incluso antes de que lennox o camber se puedan sentir en el disco al momento de estallar los acordes de guitarra acústica en la canción 3 step to heaven luego da origen a lennox con una parte vocal alegremente altísima gran parte de sal y reía en reser vienen casos como estos donde el lennox y camber abrazan de todo corazón los sonidos del pasado con un enfoque claramente contemporáneo los sintetizadores a lo largo del disco a menudo se inclinan hacia los antepasados específicos del periodo del dúo en particular el brillante pies es 480 de la era especial yamaha en la canción every day y eso de hecho los efectos de sonido de silbato de diapositiva ensucian múltiples pistas tempranas recordando ese atavillo que poblaba álbumes de la década de los 60 incluso las propias voces se suman a la sensación de este proyecto de una pieza con sus empleos no más presentes que los tonos graves profundos de kember que agregan coros duwap a la canción es of the edge lennox cuyas armonías se han comparado tan a menudo con las de este miembro fundador brian wilson de beach boys podría decir que está un poquito a la altura de esa reputación con más dulzura que nunca en el punto medio minimalista de la canción y más barry que se podría llamar un hermano espiritual de la canción in my room originalmente de fish boy en every day la parte principal más destacada de kember es su registro grave que distingue a las canciones de sus pares más optimista creo que los momentos mágicos devienen sin embargo al ver las compensaciones entre estos dos los alcances más altos de lennox en canción en la canción es shot of the edge están contrarrestados por las escalas vocales más bajas de kember o las voces suaves en el coro de go home dan paso a un estribillo exigente que subraya la letra siniestra que rodea la pista esta dualidad es lo que hace que las ironía más llamativa del lirismo de este proyecto aterricen con mayor impacto sin embargo debo decir que este proyecto no es solamente alegría alegría el viaje no está exento de algunos baches en el camino energía más tenue de la sección media del álbum mantiene las cosas tan tranquila durante quizás demasiado tiempo y el estilo lírico figurativo a menudo simplista hace que los pasajes proclamados para abordar la cultura de la cancelación sean flojos donde el tema exige a lo mejor mayores matices siento que en algunos casos se repite tanto a saber una canción se extiende demasiado y se repite tanto un coro o la melodía queda flotando sin ninguna variación con lo cual tú esperarías alguna especie de intervención divina para poder obviamente desviarla hacia algún lado pero no sigue ahí hay una limitación inherente en profundizar un tema también tan anudado como este dentro de los confines de la música pop y ahora ser nunca logra navegarlos adecuadamente de vez en cuando creo que es un álbum más que intenta canalizar ciertas épocas no diría que lo logra del todo y bueno mi gente yo lo dejo hasta aquí no olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal darle clic a la campanita para saber todo lo nuevo que se vaya subiendo aquí en el canal y nos vamos a estar viendo en un próximo 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 vídeo